Amigos, bienvenidos a todos a nuevo vídeo de Keydor antes de comenzar Lanzo un mensaje porque todo el mundo siempre saca conclusiones precipitadas Amigos, estoy en la casa que vivo, donde como, donde duermo, donde me despierto, donde hago mi vida día a día El setup que siempre veis es un piso que tengo en otro sitio donde yo me voy a trabajar y así me olvido del mundo Pues bien, aquí me monté un mini setup con un ordenador por si acaso algún día ocurría algo desagradable y no me podía ir al otro piso a trabajar Ha ocurrido Ha caído una nevada de infarto Está cayendo la del pulpo, no puedo salir con el coche Antes de comenzar con el vídeo, hay que decirlo, primero el micro, el audio, he hecho lo posible antes de grabar este vídeo para que se escuche perfectamente Pero recordaros que esto es una habitación normal, no está insonorizada, no tiene detalles por todos los lados Es una mini habitación gamer donde María hacía sus directos y sus cosas Conclusión, vamos a liarla Resulta que ayer ocurrió una cosa en directo y fue literalmente lo que determinó que se siguiera o no se siguiera Partir rumbo ¿Qué es lo que ocurrió? Atentos Nos vamos a mis batallas y tenemos aquí la última batalla que fueron 475 dólares en modo clásico 2 contra 2 de la caja katana Ya sabéis que esta caja para mí es una de las favoritas porque literalmente o te suelta armas de entre 20 y 50 pavos, incluso 52, o te suelta un sartenazo Que suele ser un cuchillo Primera tirada Cuchillo en Eva Segunda tirada Estiletón hay de 500 pavos a Kodian Y el primer cuchillo en la última tirada de 500 pavos a Tom He ganado 2000 Pocas veces se ve sin que te caiga algo muy gordo Vale, ven, cuchillo carambi Vale, pues tengo estos guantes que los tengo aquí que literalmente antes de comenzar este vídeo le he dado a retirar y pone que no están disponibles Lo que quiere decir que aprovechando que no están disponibles y que hasta el día 15 no vais a tener el calendario que vamos a hacer junto con Kedro Que vais a tener un sorteo todos los días para la gente que utilice el código Poker Y además durante todo el calendario vamos a tener la serie del 20 junto con la mayor Y encima cuando acabe el calendario voy a hacer mi propio calendario porque este tiene que ver con Kedro Voy a daros un regalo Estoy agradecido, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Unirse ahora, vamos a crear un sorteo Os prometo que estos guantes serán para mí Pero yo sé que las cosas que a mí me hacen ilusión Mira, vamos a poner por ejemplo 100 pavos 100 pavos, 1000 personas, duración Ponemos 30 días a pesar de que supongo que se llenara antes Y creamos el sorteo Pero voy a meter también un par de regalitos más Como por ejemplo, esto y esto Cada 3 ganadores, ¿por qué no? Creamos un sorteo Y recordaros, amigos, que este sorteo es para todo el mundo Que en los últimos 30 días Haya depositado 100 pavos o más con el código Poker Si tenéis la duda cuando entréis al sorteo Que lo tendréis en la descripción Os pondré aquí lo que os falta por depositar con el código Poker Si es que me habéis depositado más de 100 pavos Obviamente si os faltan 3 euros no te voy a decir yo Oye, no los deposites Pero si te faltan 20 Pues igual el sorteo no es para ti Que no sirva como incentivo Es para la gente que ya los ha depositado Y agradecido con la people Os quiero ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Lo primero de todo Quiero liarla El problema es que ayer pumpeamos en directo Lo que quiere decir que después de un día de pumpeo No suele ser fácil conseguir otro Vamos a crear una batalla de K-Drop Y vamos a intentar soñar 5 Luxor 5 Alpha 5 Signal Y vamos a meter 5 Capital Y a tomar por culo 5 Rocket Y... 5 Stacks Buah, me acabo de venir un poco arriba, ¿verdad? 129 pavos ¿Cuántas cajas son? Son 30 Vale, igual metemos 3 de cada, ¿no? 3 de cada que quedará bastante más pequeñín 18 cajas Eh... Ha bajado el precio Hostia, 77 pavos, tú 4 jugadores Es como regalada, ¿no? A diferencia de lo que es No, no, pero hay cajas que pueden estar bien Vamos Underdog En solitario Caja Luxor Nos olvidamos de que nos pueda caer la corona Pasamos a la caja Alpha Amigos Está la pegatina de la hole Si alguno se la suelta Literalmente queda descalificado Es más Esta batalla va a ser Hit que le caiga a alguien Hit que queda completamente descalificado Me acaba de soltar una de las pegatinas más jodidas que hay, ¿eh? En la caja Alpha Una de las más jodidas 3-11 Tócate los huevos Dos eliminados Dos eliminados 18 y 21 Vale Tiene que pumpear el tercero Colegon Groovy ¿Te imaginas un 9P Dragon Lore, tío? Yo sé que algún día lo vamos a vivir No os rayéis Sé que algún día lo vamos a vivir Y el día que lo vivamos Se nos van a caer los cojones al suelo Absolutamente a todos Porque mucha gente dirá Tu cuenta chetada de Keydrop Y después de haberla abierto más de mil veces Diré, yo una polla Merecidísima, macho ¿Cuánto dinero? ¿Cuántas cajas? En serio Esplayaros en los comentarios ¿Cuántas cajas he podido abrir? De Signal Intentar hacer aberrantes locuras Solo pensar Las que hemos visto En los vídeos Más las que he hecho En directo No tendría ningún tipo de sentido Bueno El problema que tenemos Es que nos quedan Literalmente 6 cajas por delante Y de las 6 cajas Si quiero ganar esta batalla Que por cierto No ha pagado absolutamente nada Es verdad que quedan las mejores Tiene que caerle algo A Groovy Aquí Un cuchillo Y os digo una cosa O es escopeta de mierda O cuchillo Tanto en la caja de Fran Como en la Rocket Es decir Lo que veamos que va a caer A partir de ahora 100% Si cae algo Va a ser un puto cuchillo Que putada tío Podrías haberlo pintado aquí Yo sé por recuperar Estamos Literalmente a nada Todo por la puta pegatina Que os he dicho Fran por favor Píntale la cara a este Dale Unos Pandora Box Sería espectacular Quedan dos cajas No cae nada Queda la última Con la de Fran Nunca he tenido alegrías Tío Nunca he tenido alegrías Fran Nunca Vamos Explota Bueno Vámonos a la mierda Vamos a fundirnos Los puntos del evento Recordaros que tenéis El Raptor Race A medida que vayáis depositando Vais a ir desbloqueando niveles Tenéis el enlace de la página En la descripción Si vais a depositar Podéis utilizar el código POKER Que os dan 10% de estos árboles de depósito Y podéis participar En todos los sorteos Que se hagan Durante 30 días Desde el día del depósito No está mal Voy a intentar meter Un nuevo Great Chat Os voy a enseñar un truco Si pones Classy Fit Porque quieres un arma rosa Y pones Factory Te van a salir Literalmente todas las que son Factory New Algo que quiero La Cinque de A No me importaría Pero sobre todo estas dos Estas dos Serían importantes Esta la tenemos Esta no Es un 6% Vale vamos a tirar Un poquito más Sabéis lo que os digo Un 23% No va mal Vamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me lo hubiera llevado Si hubiera puesto la White Lily Bueno chat No estamos mal El día de hoy Eh Vamos a hacer la de la rapiña Que estamos haciendo últimamente Vamos a intentar retirar A pesar de que estas dos lo intenté Pero no me dejó Recogemos A la muchaca No hay ninguna tío No hay ninguna Vamos con la caja de póker ¿Por qué no? Somos nosotros 10 cajas Soltó el arabesco Os lo enseñé Os lo enseñé ¿no? Hostia Decidme que os lo he enseñado Me pego un tiro en los huevos Igual no lo habéis visto Mirad lo que cayó En la última tirada Classic a ellos Minimal Wears Después de esta batalla Ya venía caliente diciendo Pero que mala suerte he tenido No sé qué Creo esta batalla Butcher de 2000 En cajas de 120 de Mantis Va tío No pasa nada Vamos a crear otra Creamos otra Otro Butcher de 2000 En Classic todas Todas palmadas Y dije Vamos all in 1440 Butcher de 2000 Junto con un Autotronic Dio 3000 pavos en la misma tirada Sin contar lo que me cayó a mí Que literalmente fue una puta mierda Conclusión La Mantis me debe tanto dinero Que no sé ni lo que hacer Todo venía Porque vamos a crear una caja de póker Van a ser 10 Son 400 pavos En equipo Clásico Público Me gusta Invocamos a otro robot Por favor Un bot que sea decentemente bueno Cody Contra Waffle Por favor De verdad Necesito pumpear en una como un mono Y que de 3 céntimos tenemos infinitos Por cierto Quiero hacer un sorteo De 3000 o 4000 euros De un céntimo A ver si hay algún enfermo El otro día lo probé en directo No había ninguno Digo Coño Voy a intentarlo hacer en un vídeo Tengo que hacerlo en un vídeo Sortear un puto céntimo Para una persona Que haya depositado infinito Me hace ilusión Chavales Me hace ilusión Sería increíble Vale Todo ponzoña De momento 16 tiradas Y no ha caído en nada Vamos a poner esto en silencio Y que pague Vale Bueno Water of Nefits No está del todo mal Con ella podemos conseguir El AOVP Perdón La M4A4 Pero No nos van a dar esto A no ser de que caiga otra En otro lado Tengamos que dividir No me jodas Los obliga a ellos Tío 533 por favor Suéltame una BP line Suéltame una BP line en strike Con lo mismo que a ellos Por tu madre Joder Buah Ya está Pues no ha pagado mucho Ha pagado Confirmamos Ha pagado pasta Por favor Es tu momento Que lo dice 18 fate Yo Hablo Directamente Con la página De Keydrop Lo tengo claro La página de Keydrop Me escucha y lo hace No tiene sentido Y vamos a irnos A las mantis Vamos a intentarlo 3 mantis El otro día Hacía 5 Son 600 pavos Pero es que 600 pavos Esto se puede ir a tomar Por culo Vamos a ir Classic Me debe el Butcher De 2000 Hasta que no me dé el Butcher Vais a ver esta puta caja En todos los vídeos También os digo He hecho batallas En las que ha pagado bastante Pero sigue faltando el Butcher Me gusta Cuesta más el mío 287 Minimalware En Factory News Se va la puta estratosfera Está la Inminent Danger Que la suele dar Pero yo hablo con la puta página Os lo digo de verdad Es una puta locura Es una aberración Es que no tiene sentido Es que no lo hago aposta Es que no lo hago aposta 1068 Me he remado lo mío Llevo 1027 Lepage 134 El resto lamentable Por favor Pompales algo Un cuchillito Alguna cosa No me lo voy a creer Que vaya a ganar una batalla En la que literalmente Ha pagado un puto cojón Y voy a tener que repartir Con el gilipollas de Lepage Que no ha pumpeado nada Dale un cuchillo Hostia Vale Se ve bien cuidado No me lo puedo creer Vamos a darle otra Yo confío Hostia Me quedan mil pavos Que locura Bueno Siempre estoy a tiempo De cancelar el sorteo Y hacer una ley ¿Te imaginas? Nunca lo he hecho Empezamos bien Pero esto cuesta más 161 Field Tested Bro Y aún así Se va a Don Baredes Carret Que puto momento Tan desagradable Dame una buena 161 la misma Nos ponemos por delante ¿Cómo? Cojones Recupero Vale Daguitas Me gustan Son 200 pavos 192 47 minimal wear 252 No hay nadie profit Me da miedo Se aproximan Me da miedo Os lo digo de verdad Me da puto miedo Estamos a 150 pavos Literalmente Por favor No la puto líes No la puto líes Dame un cuchillo a la izquierda La bujía Se lió Y se la da a Factory New Bro Me estoy pegando una tilteada del horror Me estoy pegando una puta tilteada del horror ¿Qué coño pasa con la caja Mantis? ¿Por qué me odia tanto? Hostia, me recuerda al último día Literalmente lo mismo Dos batallas para el mar La primera estaba clara, tío La primera Como le des el ticket de 2000 en la primera Me voy Vale, wow Son casi 300 pavos 273 A ver, es importante que pague Si la tengo que ganar Que la gane bien Ya también te digo Que podríamos repartir un poco, ¿no? Bambino Taremo cuatro cajas En dos No está el todo mal A la izquierda, por favor Algo decente Una pre-stream Bro Están Están volando Están jodidamente volando Nos siguen sacando O sea, me ha ganado literalmente En todas En todas Los dos Pero que este ha pillado Factory new Factory new Minimal wear Es decir, las tres profit Qué locura Estoy a A un puto 900 pavos Bueno, pues así es como se palman olines Como un puto mono Así es como se pierden olines Se ve bien, cabrón 823 1700 Por favor, mantis Por favor, mantis Tío Llevo 300 pavos, cabrón Llevo 300 pavos Suéltame algo 1700 Estamos a 700 Tiene que soltar un ostión del inframundo El caramid Por favor El butcher de 2000 La bujía factory new No llegamos No llegamos Chat Nunca he hecho esto Lo sabéis Nunca lo he hecho Voy a cancelar este sorteo Lo acabo de cancelar Voy a vender Lo que literalmente había metido para el sorteo Creo que os va a alegrar 2590 Y vamos a hacer la batalla La vamos a hacer A tomar por culo Acabo de quitar un sorteo Para meter un olín del horror Si no gano esta Yo ya me pego un tiro en los huevos O sea, si gano esto Dar por hecho Que el sorteo que había Va a ser más gordo 100% Pero Si se palma Es el riesgo Es lo que tiene Me estoy jugando Un dinero Que tenía para vosotros Y que en un principio Me lo hubiera sacado yo Pero no me dejó Tóquete los cojones 5475 No sé No entiendo ¿Dónde están los cojones? En esta habitación hace mucho calor Yo no estoy acostumbrado Estoy sudando Estoy sudando Y está nevando fuera ¿Cómo puede ser que esté sudando? Vale, el fanchón se ve bien Minimalware También la field tested A ver, al fin y al cabo Nos la vamos a jugar en la strange A no ser Vale Recuperamos Nos ponemos delante 771 Gracias a Groovy Hostia, voy con Groovy, tío Back to back A Groovy Del tirón Necesito un ostión 845 762 25 Algo nos ha pagado nosotros La minimalware Vale, la bujía me vale La suya sale mejor 245 161 Estamos a 70 pavos Estamos a putos 70 pavos ¡Oh! La doble La doble Eso son 750 pavos más Más Por favor Llevo 660 Me deberías de pumpear Factory new Minimalware Vale Lleva 2k 2660 Más Back to back To back Chat No quiero sonreír todavía Porque no estamos en momento De echar una sonrisilla Traviesa Pero No tiene mala pinta Esto lo hemos recuperado 500 pavos Lo hemos mantenido Vale, vamos con la de strange Cuidado Aquí sí que se puede liar infinito Me gusta 800 pavos los guantes 834 pavos los guantes Se lo ha remado 3090 Ya hay 6500 pavos Por favor Un ostio en la izquierda La que jabara puede picar 430 Ok Quedan 2 de strange Es una locura lo que está pagando Es una puta locura Da algo gordo Me gusta Me gusta Me gusta mucho Back to back Back to back Back to back Bueno Os lo dije Hostia Y 4 cae Wow 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 Bien Como coño os consigo a vosotros Un sorteo De X dinero Bien Se crean 4 En equipo Clásico Vale Puedo hacer esta batalla muchas veces O sea Malo será Que de 2 no gane 1 Y malo será que no suelte un ostión Me gusta 600 mínimo 725 en valores carret Ok Solo busco pumpear un poquito Por favor Todo ponzoña Pero ponzoña de la gorda 407 Estamos a 400 Necesitamos el ostión amigos Nos adelantan Se ve bastante decente 1295 Estamos a 20 pavos Todavía no me has pagado nada tío Todavía no me has pagado nada Y la vas a hacer verdad La primera en la frente Bien Creamos la batalla Vamos a meter esta vez 5 Equipo Te imaginas que acabo palmando todo en batallas Sería O sea Sería increíble Os lo digo Sería jodidamente increíble Que pueda llegar a pasar esto Sería jodidamente increíble Todo por intentar sacaros algo para el sorteo Se acaba de liar muy gorda Se acaba de liar muy gorda Llevan 2500 Es una puta locura ¿Cómo remonto 2500 en 3 cajas? Pregunto Que me tiene que caer una puta Me tiene que caer un puto Está palmada Está perdida No me lo creo Dame a mi M9 Bayoneta cabrón Que me quedan 2k Chat Que me quedan 2 putosk Literalmente Literalmente es como si hubiéramos vendido Ahora mismo Estoy sudando No lo estoy pasando muy bien Todo porque no quería sortear unos guantes Que son minimal wear Me vale Se ve bien 439 en minimal wear La primera profit Tío un ostión Hostia Esos arid No se ven bien No se ven bien 269 Los arid cuestan 1200 pavos en minimal wear Mucho me está esbaiteando la haul Mucho me la está esbaiteando 700 pavos de flint knife 1242 lleva anon Le quedan 400 para remar A mi me quedan 1300 O sea Ya te puedes comportar Otro sarid 269 Hostia que poco está pagando chaval Vamos Hunter por favor Un ostión a la izquierda Como me pague ahora a mi Como me pague ahora a mi Me vuelvo completamente loco Tiene que pagar la segunda Lo hace Vale Chat Vale Casi me desmayo Casi me voy a la puta mierda Que locura Bueno os tengo que pillar Mirad O sea 100% Yo sé que el classic Con algo decente Tío voy a jugarme la no great Que pueda estar guay Me la voy a jugar a no great Que pueda estar guay Si 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 Un 74% Sería doble cuchillo Estaría muy fresco Le voy a meter A toda puta hostia Vale Ya hay sorteo de 2k200 Ya estoy tranquilo Pero me molaría meteros Algo que estuviera fresco También como por ejemplo esto 42% ¿Cuánto saldo tengo? 261 Es un 55 Vale Bueno Pues el sorteo se va a quedar Exactamente igual En lo que estaba Es una calentada O sea es que ha sido No No sé Entre que estoy sudando Que lo estoy pasando mal Que hace un calor de la hostia Y que encima me he ido 2k abajo Esto es una puta aberración Chavales Me he quedado literalmente a cero Tenéis el link en la descripción Jugar con responsabilidad por favor Yo os dejo este sorteo Cuando entre la gente Del principio Y entra el sorteo Y diga Hostia esto no cuadra Es lo que hay Calentadas Deu ¡Gracias por ver el video!